Buenos días, clases. Estamos con otro nuevo vídeo, de hecho el último vídeo dedicado a la crisis del 29 y a la gran depresión. Antes de empezar con la explicación de los apuntes que os he subido anteriormente, vamos a echarles un vistazo al blog porque hay alguna actividad que tenéis que hacer y algunos de vosotros me habéis planteado dudas acerca de ella. En concreto tenéis que hacer dos. Esa que veis en la pantalla sobre el Cradle 29 basado en una película llamada Que bello es vivir y otra basada en otra película, entre pillos anda el juego, que tenéis aquí. Las dudas surgieron con respecto a la primera que hemos comentado, el Cradle 29. Es una película antigua, en blanco y negro, que se desarrolla durante los años 20. En concreto se está produciendo la crisis del 29 a la vez que se acontecen los hechos que se narran en la película. Y entonces en la pregunta aparece lo que se llama el factor psicológico. El factor psicológico es algo que influye no solamente en el Cradle 29, sino también en otros hechos históricos. Es un factor con el que no se cuenta en principio. Si tú analizas racionalmente un suceso, puedes buscar diferentes razones que lo expliquen. Pero a veces ocurren cosas que no se encuentran explicadas por esas razones lógicas. Es el factor psicológico. Por ejemplo, hoy en día cuando ha ocurrido este problema que tenemos con el coronavirus, la gente se ha puesto a comprar papel higiénico. No había mucha explicación para ello. Las autoridades nos decían que no había ningún problema de abastecimiento. Los responsables de las empresas que se dedican a supermercados y demás nos decían que no había ningún problema con ningún tipo de producto. Sin embargo, la gente se lanzaba a comprar papel higiénico. ¿El motivo? El factor psicológico. No hay un motivo aparente, pero la gente repite conductas o entra en pánico o le da miedo a algo sin una lógica aparente y actúa de esa manera. Lo mismo puede aplicarse a lo que ocurrió en el 29. De hecho, la bolsa se mueve mucho por el factor psicológico. Es decir, el hecho de que la gente venda acciones puede provocar que tú sigas el mismo camino, aunque tu lógica no sea acorde a ello. El miedo es irracional. Hay gente que se comporta de esa manera siguiendo actitudes de otros. Aprender a esto que os he dicho, mirar la peli e intentar relacionar lo que ha ocurrido estos días con nuestra crisis y lo que ocurrió en el crack del 29. Buscar ese factor psicológico, ese miedo en la película y decirme cómo aparece allí. Qué nombre se le da a la peli, a este factor psicológico, a esta actitud irracional aparentemente. ¿De acuerdo? Bien, una vez explicado esto, que eran las dudas que teníais, simplemente recordaros que me hagáis las actividades porque estas actividades llevan notas. Y no sabemos cómo va a acabar esta evaluación y lo que se va a hacer por parte del gobierno ni nada. Así que por si acaso, ir haciéndolas y ya veremos. Vamos entonces a la explicación de los apuntes. Que ya es la última explicación, aunque es un poquito más larga, pero ya no la troceamos más. Nos quedamos en la extensión de la crisis, los motivos de la extensión, que era el comercio y la finanza. Y nos quedamos entonces en el punto 3.5. Vamos allá a ver si hay algún tipo de problema. Bueno, punto 3.5 son los efectos que la crisis de Estados Unidos provocó en el resto del planeta. Ya vimos cómo se extendió, vamos a ver de qué manera afectó a esos países. Primero, hay dos tipos de países afectados principalmente. Los países europeos occidentales, que dependían mucho del dinero de Estados Unidos. Y los países cuyas economías dependían mucho de la exportación de materias primas. Porque los compradores de esas materias primas son los países ricos y desarrollados. Eso es lo que tenéis en este guión. Lo que hacemos a continuación es analizar los dos por separado. Con respecto a los países exportadores de materias primas, ahí nos nombran para que tengáis presente qué tipo de países son. Pues son los de la Europa Oriental, la América Latina, China y el Sudeste Asiático. ¿Qué ocurrió? Que vieron cómo la demanda de sus productos cayó en este periodo hasta un 55%. Al depender mucho de estos productos, de su venta en el exterior, sus economías se vieron afectadas. Estos países, algunos de ellos, o algunos más que otros, acabaron cayendo en la miseria, endeudándose todavía más para poder salir del atuñadero en el que se había metido sus economías. La economía es europea. Aquí vamos a verlo por países. No todos los países sufrieron igual. Vamos a ver, por ejemplo, cómo Alemania y Austria son los que más sufren porque sus economías se habían levantado después de la crisis de posguerra, gracias al dinero de Estados Unidos que va a desaparecer. Luego veremos cómo otros países sufren menos, elegidos dos. El Reino Unido y Francia. Francia porque dependía menos del capital externo de Estados Unidos. Y el Reino Unido porque era una economía más separada de Europa. El Reino Unido lo que hacía más era invertir en Europa. Desde ese punto de vista sí se había afectado porque el dinero que había invertido en parte se va a perder. Pero bueno, no se vio tan afectada como Alemania o Austria, por ejemplo. Bueno, aquí tenéis Alemania y Austria, los más afectados. El problema de que su economía dependía del euroamericano, también del británico, que ha metido mucho dinero en estos países. Y cómo al hundirse en la economía sus bancos también se vienen abajo. Una cosa interesante es que Alemania corta el pago de las reparaciones porque no puede seguir haciendo frente a este gasto. El Reino Unido, ya hemos dicho que lo sufrió un poquito menos, pero sobre todo el sistema financiero de bancos se vio afectado porque parte del dinero de estos bancos se había invertido en Alemania y en Austria. Otra cosa interesante que tenéis en este guión, acordaros de lo que era el patrón oro, que solamente lo mantuvo Estados Unidos y durante algún tiempo el Reino Unido, pero ya es imposible. No pueden seguir manteniendo el patrón oro. Y lo que os decía de Francia, aunque está en la economía internacional y sufre los efectos de la crisis, se ve un poquito más atenuado por no depender directamente del dinero americano. Muy interesante para el examen es el punto 36, que son las consecuencias sociales de la crisis. Es decir, cómo una crisis económica afecta a la gente. Mirad, ahí os doy algunos datos que deberéis estudiar. 30 millones de parados para el año 32, es decir, un poquito antes de que se terminara la crisis en Estados Unidos. De esos 30 millones de parados, podéis ver ahí que hay 12 que son de Estados Unidos, 12 millones. La mitad son de Alemania, 6 millones, y el resto 2 millones, bueno, perdón, el resto. Hay otros países comparados, pero de lo más importante, con 2 millones el Reino Unido, ¿vale? Ahora mismo España está en 3 millones de parados. Esto ya lo comentamos viendo las características de la crisis, como la miseria y el hambre aparecieron en los países ricos. Campesinos y obreros se vieron en una situación muy, muy difícil. No en países subdesarrollados, en países ricos. En el país más rico del mundo, que era Estados Unidos, la gente pasaba hambre y hacía cola para pedir comida. Una crisis de un tamaño que no se ha vuelto a repetir. Muy interesante este punto, porque hay un grupo muy elevado de la sociedad que pertenece a lo que se llamaba, se sigue llamando hoy en día las clases medias. Las clases medias ante la crisis reaccionan de una manera muy curiosa, que es defendiendo su estatus social y económico. El mayor miedo que tiene la clase media es caer en la proletarización, es decir, que sus condiciones de vida se igualen a las de los obreros. La clase media no es la clase obrera, no están compuestos por obreros de las fábricas, ni por campesinos. Son gente de las ciudades en su mayoría, con trabajos, digamos, liberales en algunos casos, profesionales, con formación académica, no son empresarios, no son de la alta burguesía, son más bien pequeños burgueses, pero tienen un nivel de vida aceptable, por lo menos para ellos, y no quieren perderlo. Esto se relaciona con el siguiente apartado. Bueno, no con este. Este quiere decir que, igual que pasa en la crisis actual, entre ricos y pobres cada vez más diferencian. Me refería a este apartado. Con la crisis económica, algunas personas van a empezar a cuestionarse el funcionamiento del sistema capitalista. Pero poner en cuestión el sistema capitalista era acercarse a la alternativa al sistema capitalista, que, como ya hemos aprendido en clase, era el comunismo, a lo que entonces empezó a llamarse el peligro rojo. Que la gente se cuestionara al capitalismo y se acercara al comunismo hizo que muchos temieran la posibilidad de que pudiera ocurrir lo que ocurrió en Rusia. Así que, empezaron a aparecer partidos en Europa, sobre todo, de ultraderechas, anticomunistas, que prometían a la clase media poder sacar a sus países de la crisis económica sin caer en el comunismo, al que se presentaba como el mayor peligro que había. Recordaros que el comunismo pone en cuestión la propiedad privada, que es la base del sistema capitalista. Así que, los partidos de ultraderecha, que tenéis ahí, aparecen en esta época, y se explica esta aparición por la crisis económica que genera la posibilidad de cambiar el sistema. Tener esto presente. ¿Vale? Porque hoy en día puede que haya ocurrido algo parecido. La crisis económica que hemos sufrido hace que algunas personas se planteen alternativas a dicho sistema. Pero esas alternativas no son aceptadas por los grupos de ultraderecha. Gracias.